El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha convocado este martes a la Mesa Provincial de la Sequía con motivo de la importante problemática de sequía que ha vivido todo el país durante este último año. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un nuevo posible caso de violencia de género a sola en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla en la tarde del pasado día 6 de mayo a un varón por un delito de detención ilegal y lesiones graves, apuntando todas las hipótesis a un posible caso de violencia de género. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de empresarios y autónomos. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro sectorial con empresarios y autónomos en el que ha participado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, y la exministra, Fátima Bañez. Conocemos las propuestas que el alcalde ha presentado para las medallas de la ciudad, que se entregarán el próximo 30 de mayo, festividad de San Fernando. A falta de la aprobación en el Pleno Municipal, sería la actriz Pat Vega, quien se convertiría en hija predilecta, y el cantante Kiko Veneno y a título póstumo José Elías Benols, quien fuera jefe de Parques y Jardines con los títulos de hijo adoptivo. Y en deportes, tras la final de la Copa Disputada en nuestra ciudad, tanto el Sevilla como el Real Betis vuelven al trabajo para afrontar el último tramo de temporada. La prisión por agredir en Sevilla a su pareja tras retenerla contra su voluntad en su casa. El suceso ocurrió este sábado y todo apunta a un caso de violencia de género. Laura Gómez. Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre detenido previamente por agentes de la Policía Nacional, acusado de agredir a su pareja sentimental tras retenerla contra su voluntad en su domicilio. Así lo ha indicado la Policía Nacional, quienes han precisado que fue este pasado sábado 6 de mayo por la tarde, cuando se produjo el arresto de este hombre por un presunto delito de detención linegal y lesiones graves. Según confirma la Policía, todas las hipótesis apuntan a un posible caso de violencia de género, de forma que la víctima fue retenida contra su voluntad en el domicilio de su actual pareja sentimental, quien además, presuntamente, la agredió, llegando a causarle la pérdida de varias piezas dentales. La agresión fue denunciada por una de las hijas mayor de edad de la mujer agredida. La hija llegó a denunciarlo con una foto selfie que la madre se había hecho con el móvil del agresor y ahí vieron cómo se encontraba. Una vez puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia de dos hermanas, la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión. Fue la comisaría de dos hermanas la que inició las gestiones para que en Sevilla fuera comprobado el domicilio donde resultó ser agredida procediéndose a la detención del agresor y liberación de la víctima. Gracias, Laura. Y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha convocado este martes a la Mesa Provincial de la Sequía con motivo de esta importante problemática que ha vivido todo el país durante este último año. Zoraida Caballero. Este lunes se ha llevado a cabo una reunión entre el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la Mesa Provincial de la Sequía. El encuentro contato con la presencia de las diputadas de Presidencia, Concertación y Hacienda y Servicios Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota y Regla Martínez, respectivamente. Además, han estado los responsables de la Secretaría General y la Intervención General, junto al equipo directivo del Área de Servicios Públicos Supramunicipales y Villalobos. El fin de esta reunión ha sido estudiar las nuevas actuaciones de emergencia que se requieren en la provincia, dada la situación hidrológica actual y su repercusión en el abastecimiento, principalmente de aquellos municipios no integrados en ningún sistema de aguas. La provincia de Sevilla, por ejemplo, cuenta con un 37,35% de agua embalsada. Sin embargo, en esta misma semana del año 2022, estaba en un 53,42%, casi un 20% más. Gracias, Zoraida. Y la compañía sevillana de Teatro Atalaya celebra su 40 aniversario con tres montajes en el Teatro Lope de Vega. Las funciones se representarán los días 10, 12 y 14 de mayo y han sido elegidos para esta efeméride tres de sus montajes más premiados, según ha informado este lunes el Ayuntamiento hispalense. La programación ha sido presentada por el alcalde Antonio Muñoz, junto al delegado del Distrito Norte, Juan Antonio Barrio Nuevo, el director del Lope de Vega, Carlos Fortaleza, y el director de Atalaya, Ricardo Iniesta. La primera función que montará en el Teatro Sevillano será Ricardo III, de Shakespeare, la obra más premiada de la compañía. La segunda obra que Atalaya interpretará en el Lope de Vega será Marat Sade, con dirección, adaptación y dramaturgia de Iniesta a partir del texto de Peter Weiss. La programación en homenaje a los 40 años de la compañía sevillana cerrará el domingo 14 con El Ávaro, de Molière, cuyo estreno en Andalucía tuvo lugar también sobre este teatro en febrero del año pasado. Que hay público, hay demanda, hay ganas, y estoy seguro que va a ser un éxito que en nuestro Teatro Lope de Vega, pues que sirva una vez más de vuestras excelencias artísticas y teatrales, y será una enorme satisfacción pues ver que el público de Sevilla y la gente que esté de fuera se acerque al Lope para presenciar de vuestras obras. Gracias a ti el teatro sigue teniendo un peso muy importante en la ciudad, en la comunidad y fuera de ella, y eres un referente fuera de nuestras fronteras, un referente muy importante porque hoy en día no es fácil mantener una compañía y no es fácil hacerlo con éxito y éxito tras éxito. Con lo cual, pues nada, todo nuestro respeto, nuestra enhorabuena y a seguir otros 40 más y que nosotros lo veamos. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro sectorial con empresarios y autónomos en el que ha participado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, y la exministra Fátima Báñez. Una jornada de reflexión compartida que ha servido para hablar sobre el papel de los emprendedores y autónomos en el país. Según los datos ofrecidos durante la comparecencia ante los medios, desde 2020 existe una crisis encadenada y todo ello tiene un efecto persistente en la actividad económica y en la evolución de empresas y autónomos. Quiero que Sevilla sea una ciudad para visitar, quiero que Sevilla sea una ciudad para vivir, pero quiero también que Sevilla sea una ciudad para trabajar y una ciudad para invertir. Aquí es donde Sevilla tiene que darle ese papel fundamental y donde los empresarios tienen que recuperar ese liderazgo para crear empleo, para crear riqueza y para traer crecimiento económico a nuestra ciudad. La exministra Fátima Báñez ha destacado los problemas ocasionados por el momento de incertidumbre económica y social que estamos viviendo, ocasionados por la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía. Durante esta jornada de reflexión compartida se han puesto sobre la mesa propuestas de las empresas españolas para mejorar el país poniendo en el centro a las personas y además destacando el papel de la formación profesional. Tenemos que poner en valor todos y ahí también el Ayuntamiento de Sevilla seguro que va a ayudar porque hay centros magníficos en esta ciudad, centros de formación profesional. La formación profesional hoy es el puente más directo al empleo. Tiene un 90% de inserción, sobre todo en aquellas materias más técnicas. En definitiva, durante esta jornada de reflexión se ha destacado que gracias a las empresas tenemos hoy en España 8 de cada 10 empleos y supone el 50% de la riqueza social de cada año en España. Las empresas son, en definitiva, según Bañez, el progreso y dinamismo económico y la cohesión social. Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, tras la reunión con los representantes del sindicato UGT, ha dado a conocer este lunes su compromiso con el Ayuntamiento que pretende llevar a cabo. En el encuentro con el sindicato de UGT, Aumesqued ha planteado sus propuestas. Un plan de gestión y promoción de los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Sevilla para que sean los empleados públicos y los profesionales quienes ocupe las direcciones generales y los altos cargos de la Administración. Algo que intentará conseguir con su apuesta por la promoción interna de los funcionarios con incentivos que permitan crecer en el organigrama municipal. Vamos a adquirir compromisos de proyectos con fecha, con dotación presupuestaria, diciendo de dónde viene el dinero, de dónde lo vamos a sacar y cómo lo vamos a ejecutar. Serán compromisos reales, compromisos siempre enfocados a beneficiar a nuestros ciudadanos y no a nuestro partido. Además, el candidato busca ofrecer a la plantilla municipal formación continua adecuada y actualizada para evitar que haya empleados que se encuentren con nuevas herramientas informáticas sin que nadie les explique cómo han de usarlas. Y la candidata a la Alcaldía de Sevilla por la colección Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, y el número 2 de la confluencia, Ismael Sánchez, han visitado junto al director general de Derechos de los Animales del Gobierno el Centro Municipal Zoosanitario para conocer su estado en relación con la nueva norma de protección animal impulsada por el ministro de Derechos Sociales. Hornillo ha afirmado en su visita al Centro Zoosanitario que la materia de conciencia social está por encima de las políticas municipales y que solicita la regulación de acceso de animales de compañía a los espacios públicos. Y también es una demanda social, yo diría incluso una emergencia, que es necesario dotar de mayores recursos, tanto humanos como materiales, al Zoosanitario de Sevilla para que puedan dar un servicio adecuado y así lo demandan, es una demanda histórica, colectivos, asociaciones de protección animal. El número 2 de la confluencia, Ismael Sánchez, ha manifestado que la Ordenanza Municipal de Protección y Bienestar Animal se debe de adaptar a la ley aprobada, la necesidad de reuniones vinculantes del Consejo Municipal y el libre acceso al Centro Zoosanitario para conocer su interior. El director general de los animales, Sergio García Torres, ha visitado el centro con la intención de conocer, según él, la necesaria adaptación de dicho centro a la nueva norma de protección animal y ha destacado la situación de las calesas de caballos. Las propuestas que hemos impulsado desde la Dirección General de Derechos de los animales para la alternativa de las calesas de tracción eléctrica, como ya está haciendo el Ayuntamiento de Palma, para los momentos en situaciones de altas temperaturas donde los animales, sin lugar a dudas, pueden sufrir. Hornillo ha concluido afirmando que la calidad de una sociedad se mide también dependiendo del trato que le dan a los animales. Y hoy hemos conocido las propuestas que el alcalde ha presentado para la medalla de la ciudad, que se entregará en el próximo 30 de mayo, festividad de San Fernando. A falta de la aprobación en el Pleno Municipal, la actriz Paz Vega se convertiría en hija predilecta y el cantante Kiko Veneno y a título póstumo, José Elías Benols, quien fuera jefe de Parques y Jardines, los títulos de Hijo Adoptivo. La propuesta que se elevará al Pleno Municipal incluye 28 medallas de la ciudad más una a título póstumo para el físico Emilio Gómez González. Se entregarán en el tradicional acto institucional del día de San Fernando, el 30 de mayo. En la concesión de medallas existe paridad entre hombres y mujeres, al tiempo que se distingue a nueve entidades. En esta edición, la cultura vuelve a tener un protagonismo especial y por este motivo ha sido propuesta como hija predilecta a la actriz Paz Vega. Como hijos adoptivos, por un lado, se ha propuesto distinguir al músico Kiko Veneno y por otro, a título póstumo, se reconocerá el recientemente fallecido José Elías Bonels, jefe adjunto al servicio de parques y jardines del ayuntamiento hasta su jubilación. Hija predilecta, la actriz Paz Vega, que está en este momento además dirigiendo su primera película, hijo adoptivo Kiko Veneno y también a título póstumo José Elías, en que la jardinería y muchas de las cuestiones de medio ambiente en la ciudad se le debe a esta persona que ha tenido un apoyo de muchísimas entidades más allá de la familia. Entre los ganadorados se encuentran catedráticos, profesores, periodistas, empresarios, artistas o instituciones como hermandades, el CICUS de la Universidad de Sevilla, el Colegio Oficial de Farmacéuticos o el Ciencias Rugby Club. Entre ellas también se encuentran personalidades tan conocidas como el articulista Paco Robles en ABC, el cantador José de la Tomasa, la cineasta Laura Hoffman o el ingeniero que actuó sobre el puente de Triana, Manuel Ríos. Estamos a tan solo seis semanas de que llegue el verano y con ello las vacaciones. Es momento de pensar dónde viajar y elegir destino. En el caso de los sevillanos y sevillanas lo tienen claro. La falta de presupuesto decanta a nuestros jóvenes por no salir de España. Este verano seguramente me quede en Andalucía. Iré a la playa o poco más porque voy a opositar o sea que pocos planes tengo. ¿Y te vas a quedar aquí en Andalucía? Sí, en gran parte seguro que sí. En las playas de Huelva y Cádiz sobre todo. Dentro de España. Si surge un viaje fuera pues mejor no pero si no en condiciones normales aquí. Me gusta estar más dentro de España pero vamos si se sale no hay problema. ¿Te gusta más quedarte aquí dentro de España o prefieres viajar fuera de España? Yo prefiero España. No, España. España 100%. Yo soy de quedarme en España siempre. Pues nunca tengo un presupuesto exacto pero más o menos pues unos 300, 400 euros más o menos. Hombre pues no sé yo todo lo que sea logística y eso pues no corre a cargo mío pero todo lo que sea lo mejor caprichos míos fiestas y tal pues no sé unos 300 nunca se sabe pero de media 300 y pico 400 La verdad es que no lo sé porque no es dinero mío propio pero no sé que no llega a 200 euros o algo así Lo que consiga si consigo 400 pues 400 en función del trabajo y de lo que tenga El Real Alcázar de Sevilla ha cerrado el primer cuatrimestre de este año con 581.752 visitas cifra que supone un 20,25% más que el registrado en el mismo periodo del año pasado Este aumento de visitantes evidencia la senda de crecimiento del sector turístico tras la pandemia Con todo el balance de estos cuatro primeros meses del año queda lejos de los datos de 2019 cuando algo más de un millón de visitantes accedieron al recinto monumental en ese primer semestre del año Al margen de las visitas en sí al recinto monumental la sala cantarera del Palacio Gótico acoge hasta el próximo 24 de mayo una exposición del Códices Iluminados los pilares de nuestra cultura Oriente y Occidente en los Códices Iluminados entre el siglo XII y el XVI Asimismo desde el pasado 1 de abril el Alcázar lleva a cabo su programa de visitas gratuitas al recinto monumental para personas nacidas o residentes empadronados en la ciudad Y vamos ahora con la actualidad cofrade de la ciudad a toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano como siempre de Curro Bono ¿Qué tal? Buenas tardes El pueblo de Benacazón vivió la esperada y ansiada coronación canónica de la Virgen de las Nieves A las 6 menos cuarto de la tarde la patrona del pueblo fue trasladada al parque municipal donde fue entronizada en el altar efímero preparado para la ocasión La ceremonia comenzó a las 8 y media de la tarde con altas temperaturas la música del coro de la hermandad los trajes de gala y las mantillas de las devotas del pueblo La misa estacional fue oficiada por el arzobispo de Sevilla Monseñor Saiz Meneses y al atardecer fue coronada la Virgen de Benacazón Tras un sinfín de vivas emociones cohetes y fuegos artificiales el cortejo de la procesión extraordinaria formado por representaciones de otras hermandades comenzó su transitar recorriendo la mayoría de calles de la comarca de la aljarafe El acompañamiento musical lo puso la agrupación de San Lucas y de nuestro Padre Jesús de la Redención en la Cruz Alzada mientras que la primera parte del recorrido lo hizo detrás de la imagen la banda de música de la Cruz Roja para ser sustituida en la segunda parte por la banda de música de la Puebla del Río Finalmente la patrona de Benacazón entró a las 10 y media de la mañana tras celebrar una coronación canónica que quedará guardada para la historia del aljarafe sevillano La Hermandad del Museo celebra hoy a partir de las 8 y media de la tarde una misa de clausura con motivo de las obras de restauración y conservación del retablo mayor de la Capilla de la Expiración Cabe recordar que las tareas conservativas serán financiadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía Una vez se complete la primera fase el templo permanecerá abierto únicamente para el culto interno hasta que se finalice la restauración El Consejo de Hermandades de Sevilla ha presentado este sábado en la Cámara de Comercio el cartel de las glorias de Sevilla de 2023 se trata de una obra de Ricardo Gil donde pinta a la Virgen de la Alegría de la Parroquia de San Bartolomé El Ayuntamiento de Sevilla ha propuesto al Pleno Municipal las medallas de la ciudad que serán entregadas el próximo 30 de mayo Día de San Fernando en reconocimiento a la labor de personas y entidades que han contribuido a la convivencia y al progreso de la ciudad de Sevilla En el apartado Cofrade Antonio Muñoz ha reconocido a la Hermandad del Cristo de Burgos con motivo del 450 aniversario de la talla a la Hermandad de Pino Montano por su papel de cohesión entre los vecinos impulsando acciones de solidaridad y cultura así como la Hermandad de Santa Marta por su 75 aniversario fundacional junto a la caridad y compromiso efectuado con la guerra de Ucrania y por último al cuerpo de capataces y costaleros de la ciudad personificados en la Hermandad Letífica de Madre de Dios del Rosario patrona del mundo del costal momento ahora de conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de deportes regreso al trabajo para nuestros equipos después de la disputa de la final de la Copa del Rey en nuestra ciudad tanto el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis Balompié han vuelto hoy a los entrenamientos para afrontar el último tramo de la temporada los de Nervión lo han hecho primero esta mañana con la ida de las semifinales de la Europa League que disputarán ante la Juventus el próximo jueves en el horizonte y con las novedades de Nian Su que ha hecho parte de trabajo con sus compañeros y Fernando que se perdió recuerden el último duelo ante el español por una indisposición de última hora pero que salvo sorpresa va a estar ante los de Turín eso sí los que lo tendrán más complicado serán Suso Lamela y Tecatito Corona que no se han ejercitado con el resto de sus compañeros los sevillistas quieren volver a vivir una de esas grandes noches y en muchas de esas noches estuvo José Antonio Reyes el malogrado futbolista ha recibido este fin de semana un nuevo homenaje en su utrera natal la inauguración de una estatua en su honor donde han estado presentes el presidente Pepe Castro y el vicepresidente José María del Nido Carrasco ambos acompañando a la familia de José Antonio especialmente a su padre muy emocionado tanto él como el presidente del Sevilla tomaron la palabra todos sabemos lo que lo que significa José Antonio Reyes lo que ha significado para para el pueblo de Utrera sobre todo pero para el mundo del fútbol en general porque porque José Antonio fue una estrella del fútbol un emblema un jugador que fue capaz de levantar pasiones que fue capaz de levantar títulos que fue capaz de jugar la selección española que fue capaz de tantas y tantas cosas de lo que todos los utrera lógicamente nos sentimos enormemente orgullosos un magnífico jugador una estrella del fútbol español europeo de esta mundial y siempre llevaba a gala que era Utrera todos los que paseamos por este paseo continuamente tantos y tantos días pues tendremos el recuerdo de ver a nuestra estrella del fútbol y que tanto le dio al Sevilla José Antonio Reyes y agradecer a todos a toda Utrera porque esto que habéis hecho por mí no lo hace nadie y agradecer que estáis todos aquí y gracias a Utrera que es lo que es posible que esto se cumpla gracias y en el Real Betis Balompié novedades interesantes la primera es que se presentará mañana oficialmente a Ramón Planes como director deportivo a su lado estará el presidente de la entidad Ángel Aro un Planes que tiene por delante temas a tratar de inmediato muy relevantes como la renovación de Guido Rodríguez se escuchan cantos de sirena desde Barcelona y termina contrato en 2024 o otro frente es el de Aguar el futbolista del León en el que el Betis trabajaba para su llegada libre este verano y que parece que se acerca a la Roma veremos qué ocurre en lo deportivo muy pendientes del estado del tobillo de Borja Iglesias y de la rodilla de Joaquín Sánchez y por supuesto por consecuencia si podrá estar ante el Rayo Vallecano el próximo lunes y completar el resto de partidos de liga que necesita para igualar a su bizarreta como futbolista con más partidos en la liga española y en baloncesto grandes noticias para el Betis Basket los de Luis Casimiro dieron un paso de gigante de cara a la ansiada permanencia venciendo este fin de semana al Bilbao Basket por 86 a 78 y prácticamente sin tiempo para el descanso hoy ha hablado Luis Casimiro en la previa del duelo que disputarán mañana los verdiblancos ante el Girona esto decía el mister estamos yo creo que con buena mentalidad de hecho pues poder ganar a Bilbao fue en base a que el equipo fue constante fue duro en los momentos difíciles y tenemos que seguir en esa línea tenemos que seguir en esa línea y sabiendo que bueno que hay trabajo por hacer que depende de nosotros que es lo más importante pero que tenemos que estar concentrados o sea yo creo que lo mejor ahora mismo es olvidarse ya del pasado del futuro inmediato y solamente centrarse en vivir el presente o sea y en estar con buena presencia en ese momento viviéndolo a 100% y eso yo creo que es la clave si copias las ruedas de presa anteriores puedes poner lo mismo depende de nosotros de nuestro trabajo este martes se presenta una jornada con poca nubosidad en Sevilla se esperan pocos cambios en cuanto a la temperatura máxima que seguirá estando en torno a los 38 grados y se producirá un aumento de la temperatura mínima que elevaría los registros hasta los 20 grados por otro lado el viento soplará en calma del noroeste y este jueves llega al teatro paté en la calle cuna la artista onubense Ana de Caro presenta por primera vez en Sevilla su espectáculo suena el rocío consistirá en la interpretación de cantes como sevillanas colombinas fandangos salves y plegarias con letras clásicas de compositores como Manuel Pareja Obregón José Licarrión y muchos otros no es ni mucho menos la primera vez que Ana de Caro le canta al rocío de hecho hoy nos quedamos con uno de sus últimos temas dedicados a la blanca paloma pastora o reina con su música en las vísperas de la romería del rocío les dejamos por hoy mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 televisión gracias por estar ahí feliz noche yo te lo puedo contar si nunca viste a la virgen no has podido contemplar la dulzura de su cara que desprende su